Y este eje del que vamos a hablar hoy es del hipotálamo hipófisis tiroides y más específicamente nos centraremos en el tiroides. Pero bueno, vamos a recordar que vamos a hablar del hipotálamo, la neurona hipotalámica o la neurohormona que estimulaba este eje, ¿cómo se llamaba? La hipotálamo hipófisis tiroides, TRH, aunque la llamamos hormona tiroestimulante, pues siempre vamos a hablar de ella como TRH, es decir, TRH, y la producen unas neuronas que están en el núcleo paraventricular, que son pequeñas, y que liberan la TRH, que ya sabéis que es un aminoácido pequeñísimo, de tres aminoácidos, al sistema porta hipofisario. Y desde aquí activa unas células de la adeno hipófisis, que son las células tiriotropas. La TRH es uno de los receptores en nuestras células que estimulan la síntesis y liberación de la TSH, hormona tirioestimulante. La TSH es una proteína, relativamente no muy grande, pero tiene unos 200 aminoácidos aproximadamente, y tiene dos cadenas, está formada por dos cadenas de aminoácidos, una cadena alfa y una cadena beta. Y se parece mucho a otras dos hormonas adenohipofisarias, se parece mucho a la LH, o sea, con la atrofinas, a la LH y a la FSH. LH y FSH tienen una cadena alfa, igual, y tienen una beta, cada una de ellas, distinta. De manera que son específicas las tres hormonas, pero se parecen mucho. Y se van a parecer mucho también a otra hormona, que es la gonadotrofina coriónica, que también va a tener una estructura que se le va a parecer. Bien, la TSH va a liberarse a la sangre y va a actuar sobre el tiroides, la glándula tiroides, es decir, sobre las células foliculares del tiroides. Y en las células foliculares del tiroides va a estimular la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, que son de las que sobre todo vamos a hablar. En la vida media de la TSH, la TSH no va transportada en sangre, tiene una vida media relativamente corta, es de una hora, la vida media. A una hora aproximada. Aquí pone 75 minutos, pero bueno, entre 75 y una hora, por ahí. Y la parte que se va a unir al receptor de la TSH es la parte específica, la parte que no se parece ni a la LH ni a la FSH, es decir, la cadena beta. Bien, y la TSH va a estar, ya os digo, sobre el tiroides. Y lo que vamos a ver hoy sobre todo es el tiroides. El tiroides y las hormonas que produce el tiroides. El tiroides, seguramente todos ya sabéis que es una glándula que se localiza muy fácilmente porque la localizamos en el cuello. Está sobre la tráquea y podemos localizar, pues, reconocemos al caso el cartílago tiroides que es el más prominente, seguimos un poco hacia abajo y está el cartílago tiroides y justo inmediatamente debajo, si ponemos los dos dedos de la mano sobre la tráquea y nos ponemos un poquito debajo de ese cartílago grande que es el tiroides, si tragamos, notamos al tragar como la glándula, notamos la glándula como pasa en nuestros dedos. Si pedimos a la persona que se inclina a un lado, como los bordes del tiroides están entre los dos cernocleomas tiroides, pues, notamos mejor un lóbulo o inclinando la vez hacia otro lado, notamos mejor otro. Incluso al tacto se pueden notar si hay irregularidades, el tamaño, si hay un tamaño, si hay un lóbulo que está grande que el otro, si está agrandado o no, incluso si hay pequeñas protuberancias en la superficie. Bueno, todos seguramente ya sabéis que el tiroides está formado por lo que se llaman los flículos tiroideos, una especie de esferas rodeadas por un epipelio, que son las células foliculares tiroides y dentro de cada uno de estos fóliculos una sustancia proteica que es el coloide. El coloide es el sitio donde se almacena, donde almacena la glanda tiroidea, las hormonas o las prehormonas tiroideas y se recaptan del coloides para pasarlas a la sangre, es decir, al tejido conjuntivo que hay alrededor de cada uno de estos coloides. Bueno, pues vamos a ver cómo es la célula folicular, cómo funciona la célula folicular. Y para ir por pasos, aunque lo tengo dibujado, vamos a hacerlo poco a poco. La célula folicular tiene una parte apical, que es la que da al coloide, y una parte basal, que es la que da al tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos. Bien, pues esta célula tiene en la membrana basal un transportador, que es un transportador sodio-iodo-sinportador, NIS. Sodio quiere decir que transporta sodio hacia dentro de la célula gracias a ese gradiente de sodio tan grande que siempre tienen las células, transporta sodio hacia el interior y, al mismo tiempo, ayudado por este transporte, transporta simultáneamente yodo iónico. Este yodo iónico pasa dentro de la célula y es transportado hacia la membrana apical y por la membrana apical pasa por difusión facilitada por unos transportadores, que es lo que se llama pendrina. Estos transportadores de difusión facilitada hacen que este yodo iónico pase al interior del coloide. Y, al mismo tiempo, esta célula produce una proteína muy grande, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina está formada por unos 3.000, aproximadamente 3.000 aminoácidos, es una proteína enorme, y tiene una gran cantidad de aminoácidos tirosina. Y en la tirogloidina es un aminoácido que tiene un residuo fenólico y tiene la parte carbosilo y la parte amino. Tiene este residuo fenólico y en este residuo fenólico la tirosina con S, tirosina, es a donde se va a unir el yodo. Bien, pues esta proteína tan grande, la tiroglobulina, tiene aproximadamente como 100, unos 100 tirosinas dentro de cada molécula. Bien, esta tiroglobulina está empaquetada en unas vesículas y estas vesículas contienen en su membrana peroxidasa y una doble oxidasa. Esta doble oxidasa se utiliza para pasar, para fabricar agua oxigenada. Y el agua oxigenada lo que va a hacer es catalizar el efecto oxidante de la peroxidasa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta vesícula se exocita hacia el coloide, es decir, pasa hacia el coloide y se exocita, la peroxidasa, vamos a borrar la membrana porque ahora se ha exocitado, en la membrana queda la peroxidasa. La peroxidasa y la doble oxidasa. Por lo tanto, se produce agua oxigenada. La agua oxigenada cataliza la acción oxidativa de la peroxidasa. y este yodo se va a oxidar, va a perder la carga negativa y esto va a hacer que se una el yodo a estos residuos fenólicos. Es decir, estos residuos fenólicos se les va a unir una molécula de yodo o dos moléculas de yodo. Y aquí lo tenemos unido a esta proteína tan gorda de muchísimos aminoácidos que está dentro del coloide. Bien, y dentro del coloide, pues no sabemos cómo, pero dentro del coloide, de alguna manera, se unen dos residuos fenólicos. Es decir, que a estos residuos de tirosina, no sabemos si porque se pliega, si porque se junta, se le va a unir otro residuo fenólico. De manera que lo que vamos a tener aquí es un conjunto, una proteína muy gorda, que de vez en cuando tiene residuos fenólicos a los que se le han unido pues una molécula de yodo, dos moléculas de yodo, tres moléculas de yodo o cuatro moléculas de yodo. Bien, tenemos todo eso en el coloide y ahora esta célula recibe un estímulo de una hormona hipofisaria. ¿Qué hormona hipofisaria es la que está estimulando? TSH. Es decir, la TSH viene por aquí de la sangre, el tejido conjuntivo, y se une a un receptor y es un receptor de proteína G, pero curiosamente es un receptor que estimula tanto a la proteína GQ como a la proteína GS. Por lo tanto, por un lado, aumenta el calcio dentro del citoplasma, esto hace que se movilice el citoesqueleto y esa movilización en parte va a ser, se van a formar unos sudópodos enormes y se va a endocitar una parte grande del coloide dentro de la célula. A estas vesículas que contienen el coloide y todos estos restos de tirosina a la que tiene dos anillos fenólicos, se le unen los lisocimas que lo que van a hacer es digerir, romper esta molécula. De la rotura de esta molécula van a pasar trozos que son los dos anillos fenólicos junto con la parte de carbosilo y la parte de amino junto con moléculas de yodo. Estas van a ser las hormonas tiroideas, ahora voy a hablar de ellas en concreto. Y estas hormonas tiroideas van a salir de la célula y van a pasar a la sangre. Vamos a ver que las hormonas tiroideas que van a salir a la sangre fundamentalmente son la T4, la que ahora os voy a contar, y la T3. Bueno, eso no es el único producto de esta rotura, de esta vesícula, sino que desde aquí lo que va a pasar es que el resto, lo que no son hormonas tiroideas, los aminoácidos de la tiroglobulina se van a reciclar para volver a formarse tiroglobulina y los anillos que tienen yodo hay una desyodasa que lo que va a hacer es reutilizar este yodo para volver a pasar dentro del coloide y volverse a formar hormonas tiroides. Bueno, y vamos a ver qué son las hormonas tiroideas exactamente. Bien, como os he dicho, las hormonas tiroideas proceden del aminoácido tirosina, pero son iguales que la tirosina, pero tienen dos residuos fenólicos. Y tenemos lo que se llaman tironinas. Es decir, esto que se parece a la tirosina, pero tiene dos anillos fenólicos, son las tironinas. Y vamos a tener tironinas con cuatro yodos y lo llamamos tetrayodotironinas. Tironinas con tres yodos y las llamamos triyodotironinas. También tendríamos, aunque no está aquí dibujado, tironinas con dos yodos, las llamaríamos diyodotironinas, o tironinas con un yodo, monoyodotironinas. Bien, fijaros en las tironinas y tienen dos anillos fenólicos, como os he dicho. Uno de ellos es el que está cerca de la parte amino-carbosilo y es lo que llamamos anillo interno. El otro anillo, el anillo que queda más alejado, es lo que llamamos anillo externo. Pues bien, van a ser activas, hormonas activas, las que tienen dos yodos en el anillo interno. Es decir, va a ser activa todas las tetrayodotironinas y es lo que llamamos tirosina con X. Fijaros, para diferenciar lo del aminoácido es con X. Tirosina con X. O T4. Pero de las trillodotironinas, que tenemos dos, dos tipos de trillodotironinas, solamente va a ser activa la que tiene dos yodos en el anillo interno, que es la trillodotironina T3. Y tenemos otra trillodotironina que lo que tiene es dos yodos en el anillo externo y esto es lo que se llama T3 reversa, que lo escribimos T3 y una R minúscula. T3 y una R minúscula es la T3 reversa que es inactiva. Naturalmente, las trillodotironinas y las monoyodotironinas, las trillodotironinas prácticamente nunca tienen los dos yodos en el anillo interno, sino que tienen uno en cada uno de los anillos, son inactivas y las monoyodotironinas, pues naturalmente también. Bien, el tiroides produce T4 y T3 en una relación aproximada 10,1. Es 10 veces más T4 que T3. La T3 es la hormona que va a ser realmente la más activa de todas, pero la T4 funciona como una reserva, porque ya veremos que de la T4 vamos a extraer T3. Bueno, esto es lo que os había contado, cómo se capta, cómo la célula folicular capta el yodo, como el yodo pasa al coloide por la pendrina, la tiroglobulina se exocita hacia el coloide y de esa manera la perosidasa actúa sobre la misma tiroglobulina oxidándola y colocándole yodo en sus anillos fenólicos. A continuación, de alguna manera los residuos fenólicos se van a unir los residuos fenólicos con otros, no sabemos de qué manera. Y por último, cuando la TSH va a estimular esta célula folícula, pues se va a endocitar esa troglobulina yodada, se va a romper y de esa altura vamos a traer tirosina y T3 activas. Y los restos que no se pasan a la sangre se reciclan dentro de la misma célula. La TSH que estimula todo este proceso no solamente lo que hace es que se verá capcio dentro de la célula y entonces se endocita la tiroglobulina sino que además la TSH estimulando tantas preinases va a estimular por un lado la síntesis proteica de tiroglobulina de pendrina de perosidasa del corasporador sodio yodo y además va a tener una acción genómica bueno todo esto también es por acción genómica pero además va a tener una acción de división célula y la acción de división célula lo que va a hacer es que aumente el número de células foliculares y el tamaño del tiroides y esto tiene a cuenta de que hay un tipo de enfermedad que es la que hay una hipertrofia tiroidea y se debe a un proceso autoinmune el receptor de TSH es un receptor que tiene una parte extracelular muy larga y de vez en cuando esta parte extracelular se rompe y esta parte extracelular lo que hace es autoinmunizar de alguna manera hace que se produzcan anticuerpos contra esta parte del receptor de manera que los anticuerpos que quedan circulando son capaces de unirse al receptor de verdad a este receptor que está en la glándula tiroides y estimula tanto la síntesis de hormonas tiroideas como el crecimiento del tiroides entonces estas personas que tienen esta enfermedad autoinmune tienen un hipertiroidismo porque se producen muchas hormonas tiroideas y al mismo tiempo aumenta con el tiempo el tamaño del tiroides y tenemos el aumento del tamaño del tiroides que es lo que llamamos bozo en este caso tenemos un bocio que nosotros lo llamamos bocio hipertiroideo proviene de un estímulo de la TSH que estimula el crecimiento de tiroideo y además se están produciendo hormonas tiroideas ahora bien aquí tenemos un caso de bocio también y este bocio no es hipertiroideo este es un bocio hipotiroideo también está producido por la TSH es decir también hay aumento de estímulo de TSH pero en este caso no se están produciendo hormonas tiroideas y no se están produciendo hormonas tiroideas porque aquí no hay yodo si no tenemos yodo y aprovecho para hablaros de la importancia del yodo si no hay aporte yodo por mucho que tengamos TSH la TSH puede estimular estimular y tener una glándula de tiroides enorme pero no se producen hormonas tiroideas la importancia que tiene esto es fundamental y muy importante si pasa antes del nacimiento es decir esta es una persona adulta pero este es un niño que ha nacido en un sitio donde no había yodo la madre no tenía yodo el niño tampoco podía producir hormonas tiroideas y lo que ha pasado es un caso lo que llamamos cretinismo y es que no se desarrolla el sistema nervioso es sin hormonas tiroideas no hay desarrollo del sistema nervioso el niño nacimiento tiene una estatua más o menos normal pero su sistema nervioso no se ha desarrollado fijaros que en la edad adulta se puede no tener hormonas tiroideas se produce una lentitud en el metal se produce depresión se produce una alteración en este tipo nervioso pero a esa persona adulta cuando se le trata con hormonas tiroideas revierte y ya funciona su sistema nervioso sin embargo no tener hormonas tiroideas durante el desarrollo hace que esto este trastorno este fase de desarrollo no es reversible por lo que a estos niños les den hormonas tiroideas al nacimiento y no se revierte ese motivo es muy importante el aporte de yodo por lo menos mínimo y una de las personas históricas de nuestra historia que importantes para esto fue el doctor Gregorio Marañón que seguro que os suena porque hay hospital a su nombre Gregorio Marañón pues Gregorio Marañón a principios del siglo pasado fue uno de los que concienció más sobre la necesidad de tener un aporte de yodo importante había unas zonas de España en las que se veían esos casos que tenía muy de falta de yodo que eran zonas pizarrosas en las que el agua no llevaba yodo consigo tampoco eran personas del interior que tampoco consumían pescados o cosas que tuvieran aporte de yodo entonces había muchísimos casos de hipotiroidismo y de creativismo aquí está el doctor Gregorio Marañón que hizo acompañar al Alfonso XII al rey a la visita de esta zona por ejemplo que es la surbe en esta zona como veis aquí la gente estaba esperando la visita del rey y se ve como es la zona de pizarra con un agua que no tenía aporte de yodo ¿cómo sabemos si una población toma suficiente yodo? pues el yodo es una de las sustancias que está en equilibrio por lo tanto la ingesta de yodo diaria tiene que ser igual la pérdida de yodo y la pérdida de yodo es prácticamente por la orina de manera que hay bastantes sitios en los que se utiliza el yodo en el organismo pero si nosotros metemos la orina de los individuos y metimos la cantidad de yodo podemos asumir que la ingesta de yodo de la población es una ingesta determinada la ingesta necesaria diaria es 150 microgramos día y ahora mismo en España bueno ahora mismo no lo sé pero por lo menos en el 2010 parece ser que si llevábamos la ingesta diaria antes era menos pero ahora parece ser que la leche se consume más y la leche tiene yodo uno de los problemas es que aquí no tenemos obligatorio sal con yodo hay otros países en los que sí que es obligatorio por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos el aporte de yodo es de 400 microgramos día sin embargo ellos ya ven que hay algunas zonas de Estados Unidos que son estas en rojo que tienen más incidencia de COI porque tienen menos yodo en la dieta de todas maneras nosotros estamos en el mínimo vamos tomamos un poco más mínimo no tomamos lo suficiente en el embarazo porque la cantidad en el embarazo se duplica es decir si son 150 microgramos en el embarazo hay que tomar 300 microgramos día y es fundamental porque hay riesgo quiero decir que si el aporte es pequeño y encima hay algún tipo de dificultad especial en determinadas zonas pues puede ser que no iremos ni siquiera al mínimo en este transportador de yodo se puede bloquear por algunas por por algunas sustancias teocianat perclorato algunos productos que hay en algunos vegetales seguramente oiréis hablar a lo mejor de la yuca o de los coles de Bruselas en estas sustancias que pueden bloquear este transportador esto se ve por ejemplo en esta foto que hay aquí del Congo en unas poblaciones que se consumen prácticamente soy yuca que no tomen pescados ni nada que tenga yodo en este caso estos cuatro que tenemos aquí son chicos o chicas no sé de la misma edad aproximadamente 16 años tres de ellos cretinos con cretinismo uno ahora no tenéis miedo a tomar yuca o coles de Bruselas porque esto sucede únicamente si no se toma nada prácticamente poquísimo yodo nada de yodo en cuanto toméis un poco de yodo toméis pescado o cualquier otra cosa este bloqueador es un bloqueante muy pequeño es decir no bloquea demasiado a la adaptación de yodo en una dieta total y absolutamente vegetariana si tú tomas sal yodada o sal marina no es que esto no toma sal marina tampoco con que tomes sal yodada ya no tienes este problema ya pues tomas buca y coles de Bruselas aunque sea vegana bien y tenemos ya las hormonas tiroideas T4 y T3 estas hormonas tiroideas van muy vehiculizadas en sangre es decir van en proteínas transportadoras y tenemos sobre todo tres tipos de proteínas que son la T BG la globulina unidora de hormonas tiroideas en donde van aproximadamente un 70% de las hormonas tiroideas en la transtiretina en donde va pues aproximadamente un 10% y en la albúmina en donde va pues entre un 15 a un 20% tanto la T4 como la T3 pero la T3 va unida de forma mucho más laza de forma mucho más laza de manera que la T4 tiene una vida media de seis días seis días fijaros que hasta ahora hemos hablado de minutos de horas pero nunca yo creo que prácticamente nunca de días y ahora tenemos una vida media de las más largas que hay seis días sin embargo la T3 que es la hormona más activa tiene una vida media de un día estas son las proporciones que tenemos unidas van unidas a la TBG 70% a la trastiretina como el 10% y como a la búmina como el 20% y libres va un poco más libre la T3 que la T4 y si os fijáis aquí fijaros las cantidades que hay en plasma de T4 y de T3 fijaros que de T4 tenemos 10 microgramos de cilitro y de T3 0,1 llama la atención lo que os dije antes cuánto se producía por el tiroides qué relación T4-T3 10 veces más aquí hay 10 veces las relaciones 10 y más aquí hay como 100 veces más T4 que T3 ¿qué se debe eso? a la vida media a la vida media es decir la vida media como la vida media de la T4 es 6 días y la vida media de la T3 es un día es decir lo que se está produciendo de T3 se está degradando con mucha rapidez y por eso tenemos esta relación porque encima la T3 que tenemos en plasma no solamente viene del tiroides sino que la mayor parte de la T3 que está en plasma se produce a partir de la T4 en otros órganos estas diferencias que podéis ver que os puede llamar la atención cuando hagáis cálculos y dáis pues no sale esto de que tenía una relación 10-1 pues sale muy poquito y encima luego te va a contar que la mayor parte de la T3 procede del hígado de riñón y de otros órganos que transforman la T4 en T3 me choquea tampoco la T3 bueno pues ahí tenemos la T3 por la vida media porque se desgrada con mucha más velocidad la T3 que la T4 y una vez que tenemos en plasma T3 y T4 para hacer la acción tanto T3 como T4 tiene que pasar dentro de las células y T3 y T4 no pasan dentro de las células pues porque son pequeñitas y porque pueden porque pasan por la membrana porque sí sino porque hay transportables y esto fijaros que hay una hormona más pequeña todavía que es la adrenalina y la adrenalina y todos veis que la adrenalina no entra dentro de las células sino que actúa en el sector de membrana luego no es que por ser pequeñito atravesa la membrana atravesa la membrana porque hay transportadores y conocemos unos pocos transportadores pero no conocemos todos los transportadores conocemos que hay transportadores orgánicos que pueden hacer pasar la T4 dentro de la célula y conocemos otros transportadores como el transportador del mono carbosilato que son transportadores que los conocemos por patologías hay patologías en las que no está este transportador entonces hay unas alteraciones por las que hemos llegado a conocer que la T3 ha necesario que entra dentro de la célula de estos transportadores es fundamental que la T4 entre dentro de algunas células donde se transforma en T3 y de estas células pasa a otras células que tienen transportador para T3 y la T3 en estas células hace la acción por ejemplo por ejemplo esto que tenemos aquí dibujado son las células del endotelio de la barrera hematoencefálica las células capilares del sistema nervioso tienen unos cierres estrechos que no dejan pasar ninguna sustancia solamente dejan pasar las sustancias para las que tienen transportadores específicos bien pues estas células del endotelio de estos vasos sanguíneos que tenemos aquí tienen transportadores que dejan pasar T4 posiblemente transportadores de aniones orgánicos y tienen transportadores que dejan pasar T4 y T3 que son del tipo del monocarboxilato estos que tenemos aquí la glía es capaz de adquirir T4 y tiene una desyodasa por la que pasa a T3 pero las neuronas no son capaces de adquirir T4 no tienen transportador solamente tienen transportador del monocarboxilato transportador del monocarboxilato tipo 8 y igualmente los oligodendrocitos de manera que si no tenemos este transportador la T4 puede entrar en la glía puede entrar en el sistema nervioso pero no se transformaría en T3 y la T3 tanto que entrara por la barra hematoencefálica como que se la hubiera que dar la glía pues no podía llegar a las neuronas vamos a ver que hay una enfermedad rara en la que hay ausencia de este transportador y tenemos trastornos nerviosos y para hacer relación dentro de las células la T4 se va a transformar en T3 para eso las células tienen unas enzimas que son las desyodasas y tenemos tres tipos de desyodasas desyodasa 1 desyodasa 2 y desyodasa 3 bien vamos a ver en que se diferencian cada una de estas desyodasas la desyodasa 1 si tenemos las hormonas tiroideas aquí esta sería la T4 tirosina la T3 con los dos yodos en el anillo interno y con el yodo en el anillo externo la T3 reversa que tiene un yodo en el anillo interno y dos en el anillo externo bien pues la desyodasa 1 es capaz de quitar un yodo en el anillo interno o en el anillo externo de manera que si la desyodasa 1 quita un yodo en el anillo interno ¿qué es lo que tendríamos? tendríamos T3 reversa la desyodasa 1 puede producir T3 reversa si actúa en el anillo interno si la desyodasa 1 actúa en el anillo externo ¿qué tendríamos? T3 es decir la desyodasa 1 es capaz de producir T3 o T3 reversa la desyodasa 2 solamente es capaz de quitar yodos del anillo externo por lo tanto ¿qué es lo que tendríamos? tendríamos T3 y si la desyodasa 2 actuara sobre la trillodotironina tendríamos T2 que es inactiva también es decir si no tiene un yodo en el anillo externo tampoco es activa tenemos la desyodasa 3 que solamente quita yodos del anillo interno por lo tanto si actúa sobre la T4 tendríamos T3 reversa y si actúa sobre la T3 o sobre la T3 tendríamos T2 que también sería inactiva es decir tenemos una desyodasa que siempre activa que es la desyodasa 2 y una o que prácticamente casi siempre activa y una desyodasa que siempre inactiva que es la desyodasa 3 y la desyodasa 1 puede actuar en ambas condiciones y la desyodasa 1 está generalmente en órganos con mucho flujo sanguíneo de todas maneras no conocemos con exactitud los sitios donde hay todas las desyodasas o sea en hormonas trídeas hay muchas cosas que todavía desconocimos desconocimos exactamente las desyodasas en qué sitios están en concreto y también desconocimos mucho los transportadores en la desyodasa 1 estos órganos por ejemplo músculo hígado y riñón son los sitios donde se va a producir más cambio de T4 a T3 y en estos órganos de mucho flujo son los que se van a incorporar la T3 a la sangre a partir de estos órganos es decir la T3 que hay circulante procede sobre todo de hígado y de riñón y de estos órganos pasa a la sangre y por ese motivo la T3 no es tan baja no sería todavía más baja porque tiene vida media muy corta la desyodasa 2 está regulada ah perdón está en sistema nervioso hipófisis y además muchísimos tejidos la desyodasa 1 se regula bueno todas las desyodasas probablemente se regulan la desyodasa 1 se regula por restricción por I1 y por estrés el ayuno y estrés inhiben la desyodasa 1 esto hace que en el caso de ayuno y estrés tengamos menos T3 que pase a la sangre porque hay menos intercambio T4-T3 la desyodasa 2 no conocemos tan bien como se regula pero seguramente también se regula y es la que hace pasar dentro de cada uno de los tejidos la T4-T3 para uso de esos tejidos y la desyodasa 3 que es la que pasa T4-T3 reversa la que inactiva es más activa es más activa en el ejido fetal que en el adulto pero tampoco sabemos exactamente muy bien la regulación bien y como he dicho si estamos haciendo I1 hay que tener en cuenta que las hormonas las tiroides actúan en el metabolismo y actúan activan todo tipo de síntesis y desgradaciones muy rápidas entonces en un momento en el que hay restricción alimenticia pues es poco útil tener tantas vidas metabólicas este es uno de los mecanismos por el cual tenemos menos hormonas tiroides activa y es que tenemos este bloqueo de la producción de T3 por estos órganos de manera que lo que tendremos en sangre es que baja la T3 ¿qué pasará con la T4? ¿podría aumentar o estar igual? porque no sé la forma que es que como hay de todas maneras estar a T4 igual no notaría mucho el cambio pero una de las dos o aumenta o se queda por el estilo ¿qué sucede con la T3? la T3 no es capaz de utilizarla para recombatirla porque tendríamos que llevarla otra vez o sea tendríamos que poner un todo en su anillo interno porque si no sería siempre inactiva y ese mecanismo no lo tenemos en la T3 no sabemos si tiene algún papel extra que no de algún tipo pero es inactiva en el momento solo sabemos que es inactiva dentro de unos años tendrías que mirarlo porque las más ideas hay cantidad incógnita dentro de su acción hay cantidad de cosas que no sabemos si sabemos que en el ayuno baja la T3 que la T4 no cambia si acaso podría aumentar un poco y la TSH la TSH es normal y fijaros porque es normal porque a nivel del pófisis está la que importa es la de la S2 la de la S2 no se bloquea y la de la S2 que es capaz de pasar la T4 a la T3 por lo tanto le parece al sistema nervioso a la 3H y al célula T4 le parece que la cantidad de unas cirugías está bien y se inhibe la S2 es la que suele activar más frecuentemente o sea la que activa la T4 la va a pasar a T3 es decir la forma activa lo que no sabemos es si la de la S2 se va a regular por algún otro de canes que no conozcamos bien por lo tanto este es el esquema más o menos general en el que la T4 por la desiodasa 2 pasa a T3 por la desiodasa 3 pasa a tresversa y la T3 reversa pasaría a T2 diiodotironina por la desiodasa 2 y la T3 pasaría también a T2 por la desiodasa 3 y la desiodasa 1 podría actuar sobre cualquiera de estas vías y una vez tenemos T3 la T3 es la hormona que se va a unir con más afinidad a los receptores de hormonas tiroideas y en los receptores de hormonas tiroideas se van a encontrar en el interior de la célula ¿habíamos hablado de ellos? ¿de qué tipo eran? los típicos porque hay algunos se presume que hay algunos no típicos pero los típicos ¿en dónde están? ¿en el citoplasma? ¿en el núcleo? ¿en el núcleo? ¿en el núcleo? por lo tanto van de tipo 2 el tipo 1 era el tipo parecido a los estrógenos que el receptor se encontraba dentro del citoplasma y aquí se encuentra dentro del núcleo y se encuentra ya unido a una secuencia de DNA y unido a otro receptor formando heterodímeros con el receptor del retinoide X además de estos receptores también hay receptores en el DNA mitocondrial receptores que actúan en el DNA mitocondrial de forma directa y también parece ser que hay receptores de membrana hay unos receptores de membrana aparentemente están ahora mismo en estudios pero en algunas células del organismo habría este tipo de receptores bien los receptores de membranas tiroideas hay de muchos tipos pero básicamente la acción básica es que está en el núcleo unido a unas proteínas represoras cuando se une la hormona tiroidea las proteínas represoras se libran se unen unos factores de transcripción extra que van a hacer que se transcriba al gen según las proteínas que se unan pueden activar todavía mucho más este gen o incluso en algunos casos en algunos tipos de receptores la unión de las zonas tiroideas hace lo contrario se le unen otras proteínas que lo que hacen es inhibir y por lo tanto hacen que se inhiba el gen y esto yo creo que lo vamos a dejar para el próximo